Aunque desde niños nos enseñan a limpiar los dientes, lo cierto es que mucha gente aún no dedica el tiempo y esfuerzo necesarios para realizar una limpieza correcta. Pero no te preocupes porque llegan estos cepillos automáticos capaces de limpiar tus dientes de forma 100% eficaz en tan solo 10 segundos. El cambio más llamativo respecto a los cepillos tradicionales está en el diseño. Y no por una mera cuestión estética, sino que este diseño innovador es una de las claves de su eficacia, ya que le permite limpiar todos los dientes a la vez. Solo tarda 5 segundos en limpiar todos los dientes de la zona superior de la boca y otros 5 segundos en limpiar la fila de dientes de la zona inferior. Desde el mango se transmiten las vibraciones al cepillo que integra 35.000 filamentos de nylon de alta calidad colocados de forma inclinada a 45 grados para maximizar la limpieza y la eliminación de la placa. El uso de nylon en los filamentos es la otra gran clave de su efectividad, siendo el primer cepillo de dientes automático que utiliza este material. Su diseño es totalmente flexible y cuenta con diferentes modelos y tamaños para adaptarse a todo tipo de mandíbulas. El cepillo también tiene en cuenta que no todos tenemos la misma sensibilidad y necesidades, por eso permite ajustar su nivel de intensidad. Desde el botón del mango se puede ajustar la vibración sónica de los filamentos entre tres niveles, desde el más suave hasta el más intenso. Y al ser automático, como te puedes imaginar, lleva una batería, pero no tendrás que preocuparte mucho. Cada carga le da una autonomía de tres meses y por lo que respecta a los cabezales, tendrás que reemplazarlos cada seis meses. ¿Qué te ha parecido este revolucionario cepillo de dientes? Déjamelo en los comentarios y aquí tienes otro vídeo con más avances tecnológicos increíbles.